Hola Pepotes, estamos de vuelta aquí en Pokémon Estadion Y bueno, pues vamos a seguir donde lo habíamos dejado Acabo de cargar el estado porque no estoy grabándolo después de luchar De hecho se había preguntado que me dijeseis que equipo usar para ahora Y Mankai ha sido el primero o el único que me ha contestado Diciendo que usamos a Joltion, Sanlas y Whipping Bell Así que lo voy a coger por este orden Joltion, Sanlas y Whipping Bell Que luego están bien cogidos Y vamos allá, hoy tengo un poquillo de prisa porque voy un poquillo mal de tiempo Y me acordaba que tenía que grabar Porque como he dejado todos los vídeos programados hasta ayer Pues básicamente desde el jueves tenía todo programado hasta ayer Vale, tenemos un Haunter por aquí Y a Haunter yo creo que le va a venir bien un combatito contra Contra Sanlas, más que contra Contra Joltion porque tenemos tóxico rayo, pincel y ataque arena Podría hacerle rayo Y no jugármela a que me A que me duerma, así que nada, vamos a hacerle rayo Mejor Si hay suerte hace un crítico, debilita O incluso puede paralizar Perfecto Bueno, como Si me duerme a Joltion no estoy preocupado Porque el otro uso que tiene Joltion es contra Ese Poliwell creo que tenía Así que no hay problema Venga, vamos allá Que ese Haunter va a caer Lo que está diciendo Whipping Bell va a suplir Si Joltion se queda dormido Lo que me preocupa son Otros Pokémon como Himon Lee O creo que había un Clefable No me acuerdo Buah, Graveler Vale, como supongo que me hará algún ataque tipo tierra Este es un combate Entre dos tipos diferentes de Pokémon Vamos A sacar a Whipping Bell En vez de a Sanlash Aunque Sanlash con un excavar se lo carga Pero vamos a hacerle Salir a combatir a Whipping Bell Muestran sus mejores poses de combate Por si acaso Aquí tenemos un cambio de Pokémon Aquí está Whipping Bell Y mucho mejor Hoy el combate que el otro día ¿Tiene metrónomo o no contaba con eso? Y me paraliza Que rabia Bueno, creo que teníamos Megagotar Bueno, no es hoja afilada Da igual Con que ataquemos una vez Ese Graveler cae Lenguetazo ¿Este Graveler qué pasa? ¿Que solo sabe paralizar o qué? Pues sí Venga, vamos allá Que hoy no tenemos a irnos Y no nos la va a liar Como en el vídeo anterior El vídeo de ayer Kinético Venga, baja en la precisión Madre mía, este Graveler Y yo paralizado Y con prisa Cuchillada Pues dile a Dios Al Whipping Bell Es que me da miedo Sacar a A Sanlas Por un cambio Por el simple hecho De que me pueda hacer Un ataque Tipo surf O hidrobomba Pero bueno Vamos a sacar a Sanlas Yo el tío me da Que no puede hacer nada aquí Bueno, obviamente Le voy a hacer excavar No le voy a hacer Movimiento sísmico Para que no me la líe Y lo bueno que tiene Primera generación Es que aunque hagan terremoto No... Mira, hueso ¿Qué harán? Falló el objetivo Que aunque hagan terremotio Estés excavando No te afecta Venga, vamos allá A Sanlas Cuidado que se ha venido Arriba el comentarista No, pero ¿qué pasa? ¿Qué con dormir? ¿Y ahora qué? No funcionó Menos mal que ha fallado Porque ya me estaba yo Mosqueando Le voy a hacer Un movimiento sísmico Para acabar con él Porque no me voy a tirar Dos turnos Para acabar con él Cuando puedo hacerlo con uno Un movimiento sísmico Ala, adiós Hoy tenemos un buen golpe Finalmente cayó Solo queda un Pokémon En la reserva Vale, pues vamos a ver Que me saca Yo diría que a Hitmonlee Pero no sé Ahí está Pues nada Voy a hacer lo mismo Que al Hitmonchan Del vídeo de ayer Vamos a hacerle excavar Y ojalá le haga un crítico Pero bueno ¿Qué pasa? Este es el tío De los metrónomos ¿O qué? Yo recuerdo que había Un tío Que se dedicaba A hacer explosiones Y me jodía En la Master Ball O sea En la modalidad Master Ball Más difícil De esto Uno para Porque yo lo hacía Para conseguir Pikachu Surf Y dos Para poder bloquear La ronda Dos Para enfrentarme a Mewtwo Y me jodía Siempre con sus explosiones O destrucciones No me acuerdo ¿No tenemos cuchillada? No Pero tenemos Movimiento sísmico Así que Adelante Bueno Esto ya está hecho Porque Aunque me debilite A Sanlas Cosa que no va a hacer Tengo a Jolteon Y Jolteon es más rápido Que el Hitmonlee Así que le va a atacar Venga Vamos a ver A Sanlas Perfecto Bueno pues Yo sigo pidiendo Que me digáis equipo Porque después de este Equipo de Pokémon De color amarillo O tonalidades amarillas No tengo más para elegir Y se suponía Que la serie Iba a ser Con vuestros equipos Que me digáis Ese Pokémon Para alquilar Y nos íbamos pasando Las distintas modalidades Y ahora mismo Pues es que me he quedado Sin Ningún tipo de equipo Podría volver a hacer Un combate temático En plan Planta contra Contra Que no sea muy efectivo Ahora me he quedado Pillado Vamos con el siguiente combate Contra quien puedo enfrentar Yo a planta Para que no haya Ventaja de tipo Ni desventaja Planta contra dragón Imagino Porque otra cosa Bueno a ver Aquí tenemos Muy Pinbell De cabeza Es que ni me lo pienso Muy Pinbell Yolteon Y Sairac A ver Están bien cogidos Sí Vamos allá He estado a punto De coger a Kakuna Pero luego he dicho No La excitación Del público Crece Esta es La cuarta ronda Venga Whipping El que este combate Tiene que ser Tuyo Pero entero Venga Esa hoja afilada Al un crítico Por favor Necesitamos Otro continuar Aunque de momento El equipo anterior Es el único que se ha conseguido Todos los Todos los continuar Venga vamos Krabby Ah pues hablando de Krabby Que ayer me salió uno En el Pokémon GO Que ahora estoy a tope Ahí con lo de los 50 Kilómetros semanales El domingo llegué A 42 con algo Me dio pena Por no llegar a los 50 Pero es que no me daba Ya más tiempo Era más de las 12 Y Y Y ayer Que es lo que voy a contar Ah ayer me salió Mainun Shiny Luego en el Community Day De De Zindaquil Conseguí 6 Zindaquil Shinies Que la verdad Estuvo muy bien Ese día En general Que más legendarios Me han salido Bueno A Omanites Que ni le he presto atención Porque es daño por 4 Loja afilada Y se lo va a cargar Tengo un Aerodactil Shiny Que fue el primer Aerodactil salvaje Que me salió en el Pokémon GO Así que fue como Suerte Suprema Máxima Antes del Community Day Que fue el sábado El viernes conseguí Un Puchina Shiny Y luego creo que tengo Un Whipping Bell Aparte de los 3 pincels Que conseguí Así que nada Si me queréis ir comentando Los que jugáis a Pokémon GO Los Pokémon que Que habéis conseguido Shinies o no Shinies O datos de vuestras partidas Me gustaría Para poder ver Porque ahora estoy A nivel 26 A menos de 20.000 puntos De experiencia Para subir a 27 De hecho hoy Seguramente suba al 27 Porque ahora Después de subir el vídeo Y dejarlo programado Para las 5 O no sé si lo publica A las 5 o a las 6 Porque pone ahora GTM Más 1 En España Pues yo le pongo Para las 5 de la tarde Pero si sale a las 6 Pues me lo decís Para cambiarlo Porque mi idea Es que se publican A las 5 los vídeos Y eso Y nada Pues os dejo Como recado Pues decirme En comentarios Modalidad de combate O sea Modalidad de copa Y eso El equipo de Pokémon De alquiler Para usar Y vuestras andanzas Y logros Con el Pokémon GO Bueno El otro logro Es que hice Mis dos primeras incursiones El jueves Y saqué un tiranitar De 93% Y un giratina De 100% De UVs Así que Ni tan mal Para hacer mis dos primeras incursiones Y ayer Pues iba yo solo Por la calle Por aquí por Madrid Y vi que había un searpido cerca Me acerqué Con la esperanza De poder llegar a tiempo Que llegué Y digo yo Que hacerlo yo solo Que era una incursión De nivel 3 No No le veía yo Mucha cosa Pero bueno Había yo un chico Muy majo Del equipo azul Que yo soy amarillo Y entre los dos Lo debilitamos Y nada Pues me quedé Con el searpido Así que nada Salí de andar Que está bastante bien Pokémon GO ahora Aparte van a meter Dentro de nada Las nuevas evoluciones De primera generación Y ya Pues con las recompensas De 5 milómetros Dan 20 pokeballs Que está muy bien Pero vamos 5 milómetros Lo vais a hacer Con la gorra Así que Procurad estar Entre 25 y 50 kilómetros No queréis hacer los 50 Pero os recomiendo Que lleguéis a los 50 Por si os dan El huevo de 10 kilómetros Del que puede salir Tanto Riolu Como Shinx Y Shinx tiene Probabilidad de Shiny O que no sé Si sale directamente Shiny de ese huevo No lo tengo claro Y poquito más Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os guste La serie Y nada más Dejadme en comentarios Los equipos Y todo eso Nos vemos Adiós pepotes Los equipos Los equipos Los equipos Y todo eso No lo tengo Que está muy bien Lo que está Lo que está En los equipos Los equipos Y todo lo que está ¡Suscríbete al canal!